bueno buenas noches para todos familia en este momento vamos a dar inicio al santo rosario y poniendo como intención por todas las familias del mundo por aquellas familias que en estos momentos pierden un integrante de ella y que dios les dé la fortaleza para resistir en este o en esa dura prueba también vamos a pedir por todos los enfermos del mundo especialmente por aquellos que están batallando por sus vidas para que nuestro señor les ayude a ganar esa batalla contra este virus que está acabando con muchas vidas y con muchas familias también vamos a poner en este santo rosario a cada uno de nuestros integrantes de nuestras familias para que nuestra madre celestial y nuestro padre nuestro señor jesús nos cubra y nos bendiga nuestro señor jesús nos cubra con su santa sangre y nuestra madre celestial con su santo manto también pidiéndole en este santo rosario a nuestra madre querida que nos ayude y nos guíe de la mano de ella para ir hacia jesús que es el camino perfecto para llegar a él también ponemos a todas las personas que pasan difíciles situaciones como problemas financieros aquellas personas que pasan por problemas judiciales y que son inocentes señora mía en esta noche en este santo rosario te ofrecemos estas diez rosas en cada misterio por todo el mundo por todas las familias por todas las personas que en estos momentos se unen y nos unimos a ser el santo rosario y alabarte y regalarte esas rosas para que adornes el altar del cielo vamos a comenzar por la señal de la santa cruz de nuestros enemigos líbranos señor dios nuestro en el nombre del padre del hijo del espíritu santo amén padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo darnos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al padre al hijo y al espíritu santo por ahí siempre por los siglos de los siglos amén creo en dios padre todopoderoso creador del cielo y de la tierra creo en jesucristo su único hijo nuestro señor que fue concedido por pobre y gracia del espíritu santo nació de santa maría virgen padeció bajo el poder de poncio pilatos fue crucificado muerto y sepultado descendió a los infiernos y al tercer día resucitó entre los muertos subió a los cielos y está sentado a la derecha de dios padre todopoderoso desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos creo en el espíritu santo la santa iglesia católica la comunión de los santos el perdón de los pecados la resurrección de la carne y la vida eterna amén los misterios que vamos a contemplar el día de hoy son los gozosos primer misterio el anuncio y la encarnación del hijo de dios en este misterio vamos a pedir por la salud de gustavo cataño coberto rojas camilo cardona julio mario maya john montoya y por todas las personas que están pasando por una enfermedad padre nuestro que estás en el cielo santificado sea no venga a nosotros su reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo nosotros perdonamos a los que nos ofenden y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén maría es madre de gracia y madre de misericordia dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros nosotros pecadores ahora y en la hora 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 Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres entre todas las mujeres, y bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal, amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y el Cristo es fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte, amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y el Cristo es fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es el Cristo es fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es el Cristo es fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el Cristo es fruto de tu vientre El Señor es el Cristo es fruto de tu vientre Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es el Cristo es fruto de tu vientre El Señor es el Cristo es fruto de tu vientre El Señor es el Cristo es fruto de tu vientre Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres El Señor es el Cristo es fruto de tu vientre El Cristo es fruto de tu vientre El Señor es el Cristo es fruto de tu vientre Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es el Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el Cristo es fruto de tu vientre El Señor es el Cristo es fruto de tu vientre Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es el Cristo es fruto de tu vientre Bendita tú eres entre todas las mujeres Bendito es el Cristo es fruto de tu vientre El Señor es el Cristo es fruto de tu vientre El Señor es el Cristo es fruto de tu vientre Bendito es el Cristo es fruto de tu vientre Líbranos del fuego del infierno Lleva todas las almas al cielo Especialmente a las más necesitadas De tu infinita misericordia, amén El Rosario de María nos libre de todo mal Alabemos noche y día a la reina celestial Y con ella adoremos a la santísima trinidad, amén Tercer misterio, el nacimiento del niño Jesús En este misterio vamos a ofrecerlo por los niños desamparados y los ancianos Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal, amén María es madre de gracia y madre de misericordia En la vida y en la muerte, amáranos madre nuestra Dios te salve María, llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, madre de Dios Santa María, madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, madre de Dios Dios te salve María, llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Gloria como eres siempre por los siglos de los siglos, amén Oh mi buen Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva todas las almas al cielo, especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia, amén. El Rosario de María nos libre de todo mal, alabemos noche y día a la Reina Celestial y con ella adoremos a la Santísima Trinidad, amén. Cuarto misterio, la presentación del niño Jesús en el templo. En este misterio vamos a ofrecer por las familias que han perdido a algún familiar por causa de esta enfermedad. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, haga Señor tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal, amén. María es madre de gracia y madre de misericordia. En la vida y en la muerte, amparanos madre nuestra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y 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 bendita tú eres el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. 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 Bendito es el fruto de tu Pedir por todas las familias del mundo, especialmente por las familias Rojas Zavala, Rojas Gutiérrez, Tobón Pérez, Correa Tobón, San Pedro Maya e Empatá San Pedro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. María es madre de gracia y madre de misericordia. En la vida y en la muerte, amparanos madre nuestra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, siempre por los siglos de los siglos. Amén. Oh mi buen Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno. Lleva todas las almas al cielo, especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. Amén. El Rosario de María, nos libre de todo mal, alabemos noche y día a la Reina Celestial, y con ella adoremos a la Santísima Trinidad. Amén. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti clamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea, pues, Señora, abogada nuestra, mueve a nosotros presos tus ojos misericordiosos. Y después de este cierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, o clemente, o piadosa, o dulce Virgen María. Ruega por nosotros, amada, Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Los invito a consagrar esta noche a la Virgen, diciendo, Oh, Señora mía, oh, Madre mía, yo me ofrezco enteramente a vos, y en prueba de mi final afecto, los consagro en este día, mis ojos, mis oídos, mi lengua y mi corazón, en una palabra todo mi ser, ya que soy todo vuestro, Madre de Dios, dadme y protegerme como posa y constitución vuestra. Amén. Vamos a pedir la bendición a nuestra Santísima Virgen. Contigo voy, Virgen pura, y en tu poder voy confiado, pues yendo de ti amparado, mi alma volverá segura. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes. Ven conmigo a todas partes y nunca solo me dejes, pues que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Muchísimas gracias a todos y que tengan una feliz noche. Bueno, yo lo bendiga. Bien, Mary.